...como hermanos, en tus bolidas caritas, a los buenos y a los malos, muchas veces nos creamos, otras veces y hablamos, pero sigo siendo amigo, el que es como hermano. Amigo tú, amigo yo, perdóname si te he fallado, no sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré en el campo un lado, pero estar sin compartir, con estos sueños que nos paró, pero de luz, para desplorar, a mi mujer, no te ha olvidado.